Siento orgullo y mucha alegría el poder realizar Ese sueño que tanto anhelabas que te hacía llorar Querer volar como mariposas en un cielo color de rosa Enamorada y vestida de blanco, llegar conmigo al altar Y aquí en el altar, arrodillado ante Dios Te digo que te amo y que por favor perdones mis errores Te ofrezco el corazón y estas frescas rosas Te pido por favor que seas mi esposa Y ese vestido blanco representa hoy que nos pertenecemos Dios nos unió, prometo amarte siempre y protegerte con gran amor Serás por fin mi esposa y te haré feliz, seré tu confidente hasta morir Y si Dios me permite en el más allá Te amaré más Y ese vestido blanco representa hoy que nos pertenecemos Dios nos unió, Dios nos unió, prometo amarte siempre y protegerte con gran amor Serás por fin mi esposa y te haré feliz, seré tu confidente hasta morir Y si Dios me permite en el más allá Te amaré más Te amaré más Te amaré más Gracias por ver el video